Bueno, muchas gracias doctor Cohen, invitamos al doctor Corti. Muy agradecido siempre con el doctor Cohen, el doctor Sanz, de la reunión famosa del TTT, muy humano. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las autoridades del Congreso por la invitación, a los coordinadores de la mesa. El tema que nos toca es un tema bastante difícil de abordar, que es fármacos en patología funcional del tubo digestivo superior que utilizar ahora y en un futuro inmediato. Yo les puedo decir que en la última década se han sintetizado una gran cantidad de estructuras moleculares para tratar enfermedades funcionales del tubo digestivo superior. Sin embargo, van a ver ahora cuando hablemos de futuro, las pocas que han llegado a la actualidad con algún ensayo clínico en humanos. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas que disponemos hoy? La dieta y las recomendaciones generales, los fármacos que actúan sobre la secreción de ácido, los fármacos que actúan sobre la motilidad digestiva, los fármacos que actúan sobre la percepción visceral, qué papel juega la erradicación del helicobacter pylori hoy en la dispepsia, los fármacos antidepresivos, ansiolíticos y la psicoterapia, y rápidamente qué es lo que tenemos a futuro inmediato. ¿Qué pasa con la dieta y las recomendaciones generales? Fíjense ustedes que no hay estudios clínicos que hayan evaluado formalmente las intervenciones específicas de la dieta en la dispepsia funcional. Sí parece lógico recomendar que se evite el tabaco, el alcohol y los fármacos gastrolesivos, y existe una información muy limitada para sugerir que evitar la dieta grasa y las comidas frecuentes y pequeñas mejoren el proceso de vaciamiento gástrico. ¿Qué hay sobre los fármacos que actúan sobre la secreción ácida en estos enfermos? En primer término, no hay ninguna evidencia que la secreción ácida esté alterada en los pacientes con dispepsia funcional, aunque sí se sabe que estos pacientes tienen un estómago más sensible al ácido. Existe una sólida evidencia que tanto los inhibidores de la bomba como los anti-H2 son más efectivos que el placebo en lograr una mejoría de los síntomas en pacientes con dispepsia funcional. Y la eficacia de los inhibidores de la bomba está fundamentalmente en las revisiones tipo Cochrane, en el síndrome de dolor epigástrico, fundamentalmente en el subgrupo de pacientes dispépticos con síndrome de dolor epigástrico, su respuesta es entre el 50 y el 60%. ¿Qué pasa con los fármacos que actúan sobre la motilidad digestiva? Fíjese que las drogas proquinéticas han demostrado en revisiones sistemáticas ser más eficaces que el placebo, fundamentalmente en el subgrupo de pacientes dispépticos con tipo síndrome de distrés posprandial. La evidencia de que un número considerable de estos pacientes con dispepsia funcional existe una disminución de la relajación receptiva del fundus gástrico durante la ingesta ha llevado a la investigación de farmos que vamos a ver en un momento, que actúan sobre este mecanismo. Fundamentalmente se inició de casualidad en pacientes que tomaban sumatriptan por otras causas y se demostró su efecto sobre la reacción receptiva del fundus gástrico y posteriormente han ido sintetizándose otros agonistas de los receptores 5-HT1, fundamentalmente el buspirone, el tandospirone, etcétera, que han sido ya, y han entrado en investigación en humanos, como vamos a ver en pocos minutos más. Sin embargo, ninguno de ellos, esta utilización de los mismos no ha sido aceptada o autorizada por la FDA y se requieren más estibulios para demostrar su eficacia. ¿Qué pasa con los farmacos que actúan sobre la percepción visceral? Intentan disminuir la hiperalgesia visceral, que presentan un subgrupo de pacientes con dispepsia funcional. Hubo ensayos hace muchos años con fedotocina, un agonista opioide de los receptores Kappa, es una droga que prácticamente se generó en Francia, se estudió en Francia y prácticamente no hubo otro país del mundo en donde fuera investigado. El octriotide, el halocetron y el tegacerot, el tegacerot ya quedó fuera de la comercialización, y ustedes saben que el halocetron fue vuelto a ser comercializado en Estados Unidos, pero la FDA requiere que el médico que le da al paciente esta medicación, debe informar inmediatamente a la FDA sobre la aparición de algún efecto adverso por este fármaco. Y no está recomendado su uso en la dispepsia funcional, ya que no se dispone de evidencias científicas suficientes con ninguno de estos fármacos todavía. ¿Qué pasa con la erradicación del helicobacter pylori? Ustedes saben que había estudios hechos hace alrededor de 10 años que hablaban que habría que tratar 14 individuos con dispepsia con la erradicación para mejorar a uno de ellos. Sin embargo, hubo un grupo japonés que trabaja en la universidad de Kioto, el año pasado, Suzuki y colaboradores, que demostraron un estudio de investigación sumamente importante en lo cual tomaron en cuenta un subgrupo de pacientes dispépticos que lo llaman subgrupo asociado a la infección por helicobacter pylori, que demostraron una profunda alteración en estos enfermos de péptidos como la grelina, las leptinas y las adiponectinas en la mucosa gástrica, y en esos enfermos que tenían saciedad precoz, etc., como síntomas dispépticos, sería, si se pudiera demostrar, este subgrupo mejoraría con la erradicación del helicobacter pylori. Sin embargo, fuera de esto, no hay datos convincentes de que el helicobacter pylori sea un factor patogénico de la dispepsia funcional. Existe un pequeño beneficio sobre el placebo con la erradicación del helicobacter pylori, y un análisis demostró que solo uno de cada 14 pacientes con dispepsia funcional infectados por helicobacter pylori se beneficia con el tratamiento. Algunos trabajos, fundamentalmente los consensos de MASTRIX 3 y MASTRIX 4, recomiendan extender el plazo de tratamiento en la erradicación en los casos de dispepsia funcional a 14 días y no a 7 días cuando se toma, es decir, el tratamiento de erradicación en estos enfermos. Un punto creo que es muy interesante es evaluar los fármacos que actúan sobre la esfera psicoemocional en estos enfermos. Antidepresivos, ansiolíticos y la psicoterapia. Esta es la clasificación general norteamericana, la Sociedad de Psiquiatría Norteamericana, los fármacos antidepresivos, pero yo no se las voy a decir totalmente para no aburrirlos, pero de todos estos hay 3 grandes grupos de fármacos que usamos mucho en patología funcional del tubo digestivo superior, los antidepresivos tricíclicos, los tetracíclicos y los inhibidores de recaptación de serotonina. Tanto los antidepresivos tricíclicos como los inhibidores de recaptación de serotonina han demostrado su utilidad para mejorar los síntomas de dispepsia funcional en pacientes que no se han beneficiado con el tratamiento con inhibidores de la bomba, con anti-H2 o con proquinéticos. Y su eficacia puede deberse tanto a su efecto analgésico central como a su acción antidepresiva, ya que su efecto va a ocurrir a dosis muy inferiores y de forma mucho más frecoz a cuando uno trata una enfermedad psiquiátrica u otro tipo de trastorno psicológico. Es decir, la mitiptilina hoy en la Argentina acaba de salir a dosis de 10 miligramos, la teníamos de 50, ahora acaba de salir a razón de 10 miligramos, el citaloprana a razón de 10 miligramos, un efecto muy interesante en estos enfermos. Pero fíjense en esto, este es un trabajo muy reciente, Nicolás Talley diseñó un estudio que fue manejado por el Instituto Nacional de la Salud de Betesda y él estudió antidepresivos tricíclicos, básicamente la mitriptilina y inhibidor de recapsión de serotonina, fundamentalmente el citaloprana, dosis de 50 miligramos el primero y 10 miligramos el segundo en dispepsia funcional. Teniendo como primeras elementos para utilizarlos que reducen la severidad de los síntomas psicológicos, fundamentalmente la ansiedad y la depresión, los cuales pueden exacerbar los síntomas de dispepsia funcional. Los antidepresivos tienen una acción energética central y limitada evidencia de efectos sistémicos y acción sobre la difunción del síntoma de la depresión central, fundamentalmente esto está demostrado, tendrían cierto efecto sobre la redistribución del flujo sanguíneo cerebral. Y él trata de demostrar en este trabajo que puede tener efectos farmacológicos locales en el tracto digestivo superior, la elección del fármaco dependerá fundamentalmente de los síntomas sobre los cuales se puede actuar, el cuadro clínico general y comorbilidades, fundamentalmente la comorbilidad más importante con síntomas de síndrome de intestino irritable o enfermedad por reflujo, y los posibles efectos adversos. Este trabajo todavía está en realización. Ha sido publicada una primera etapa del trabajo donde demuestra una efectividad tanto de la mitriptilina de razón de 50 miligramos como de la citaloprana de razón de 10 miligramos sobre los enfermos en relación al placebo. ¿Qué pasa con la psicoterapia? Aunque no han sido bien estudiadas aún las terapias psicológicas, fundamentalmente la terapia cognitivo-conductal, ha demostrado ser útiles en determinados casos y fundamentalmente a futuro. Y la hipnosis es útil en determinados casos en la mayoría de calidad y la escala de síntomas. Esto ha sido demostrado en muchos lados, lo que pasa que es difícil, nosotros lo hemos hecho en nuestro hospital con gente que se dedica a esto, y es difícil hipnotizar al paciente en el momento que va a comer, ¿no? Porque hay que hacerlo en el momento que el paciente está por comer. Y vamos un poco a la pregunta del final, que sería, ¿qué pasa con el futuro? ¿Qué tenemos a futuro? Fármacos antinocisceptivos eficaces, prokinéticos, excepto defectos adversos, importantes, de bajo costo y fácil administración. Recientemente se han empezado a actuar los agonistas de la grelina, inicialmente se sintetizó el TZP-102, que es activo solamente por vía parenteral, acaba de salir uno recientemente, que lo vamos a ver, que es solamente activo por vía oral, y realmente ha iniciado estudios en humanos. Agonistas de la motilina, antagonistas de los retulares muscanílicos, fundamentalmente M1 y M2, como es la cotiamina, que yo creo que a futuro es la droga más próxima que vamos a tener incorporada al mercado en el tratamiento de la dispepsia funcional. Y, como les dije en un principio, algunos agonistas de retores 5H1, HT1, como el TAN2-Pironi, el Buspironi, como vamos a ver ahora. Y la FDA, fíjense en ustedes, que para tratar de homogeneizar la evaluación de estos fármacos, estableció desde el año 2010, que es que ningún fármaco en pacientes de trastorno funcional del tubo digestivo superior va a ser aceptado si no pasa por este sistema de evaluación, que se llama sistema PRO, que realmente, si ustedes lo pueden ver en la página de FDA, es bastante difícil que lo pueda cumplir una droga totalmente. Dos palabras acerca de la cotiamina, que es la droga esta que yo les digo que probablemente es la que tengamos más próxima a aparecer en este tipo de pacientes. Es un antagonista de receptores muscarínicos M1 y M2 y un inhibidor de la receptores a la colinesterasa. Creo que todos conocen, hace un tiempo atrás, nosotros teníamos en la Argentina un antagonista de receptores muscarínicos, que era la pirensepina, y que se utilizó inicialmente en el tratamiento de la úlcera aduenal con muy baja efectividad. Y bueno, ahora han surgido estos, que son antagonistas de receptores muscarínicos M1 y M2 e inhibidores de la colinesterasa. Actúa fundamentalmente sobre la acomodación y sobre el aumento del vaciamiento gástrico. Y el estudio de Matsueda, japonés multicéntrico, del año pasado, sobre 892 pacientes incorporados en pacientes con el subtipo de distrés posprandial, habla que a dosis de 300 miligramos diarios de acotiamina vienen comprimidos de 100 miligramos y se dan media hora antes de cada comida, o placebo a 4 semanas, redujo en las primeras 4 semanas el 15% de los síntomas, pero si extendieron a 8 semanas el uso, el 70% de los pacientes redujeron esos síntomas asociados al distrés posprandial. Les había dicho hace un rato que se han incorporado también y hay algunos estudios sobre agonistas receptores a la grelina. La grelina, ustedes saben que es un péptido sintetizado por el estómago y relacionado estructuralmente con la motilina. Tiene una fórmula que ustedes la ponen una sobre la otra, prácticamente son similares, estimula la secreción de hormonas de crecimiento a nivel central y hace el vaciamiento gástrico mejorando los síntomas en gastroparesia diabética que fue inicialmente la que se estudió, la que yo les dije, la TZP101 que es exclusivamente para uso parenteral y se la conoce actualmente con la hormona relacionada con el apetito porque tiene mucha relación con la orexia y con la saciedad. Y esta es la que recientemente se ha incorporado porque se ha logrado sintetizar una grelina y este péptido tiene una potente actividad gastrocinética por vía intravenosa y se ha logrado también lograr por vía oral como les dije recientemente. Mejora en el vaciamiento gástrico y ha sido utilizado en dos indicaciones fundamentales, la gastroparesia diabética y el hilo posoperatorio. La forma oral ya se comienza a ensayar en trastornos funcionales del tubo digestivo alto como la dispepsia y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con relaciones a los agonistas a los restores de la motilina con actividad antibacteria ustedes saben que en el año 1995 y por casualidad estudiando pacientes diabéticos a los cuales se estaba dando eritromicina por vía oral se observó el efecto gastrocinético que tenía la eritromicina. A partir de allí se comienzan a tratar de investigar fármacos con efecto símil motilina pero con mucha menor actividad antibacteriana. Entonces surgen estos tres nuevas estructuras moleculares de las cuales el mitencinal es el único que ha tenido estudios todavía en humanos. Nos quedan finalmente dos imágenes una de ellas hablar de los receptores agonistas 5-HT1 yo les había dicho que estos actúan fundamentalmente sobre los trastornos de la reacción receptiva del fundus gástrico especialmente inicialmente fueron estudiados con el sumatriptan por casualidad y por la gran cantidad de efectos adversos que tenía no se utilizó en dispépticos y sí comenzaron a utilizarse drogas sintéticas a partir de este mecanismo fisiopatológico y se sintetizó inicialmente el buspirone a razón de 10 miligramos tres veces por día y más recientemente el TAS2-pirone 10 miligramos tres veces por día y en estudios controlados en pacientes con dispepsia funcional han demostrado mejoría de los síntomas incluido su estado de ansiedad y su calidad de vida. Finalmente les puedo decir que a pesar de los continuos estudios de investigación el tratamiento de la dispepsia funcional aún presenta resultados insatisfactorios pero sin lugar a dudas la mejor caracterización de los subgrupos de dispepsia funcional y la comprensión de sus mecanismos fisiopatogénicos permitirá avanzar en su terapéutica en el futuro. Muchas gracias.